Bueno, seguimos con nuestras clases. Ya hemos visto tres figuras, la negra, la corchela, la semicorchela. Esas se subdividían, ahora vamos a las multiplicaciones, es decir, las que están hacia arriba. Vamos a ver la blanca, la blanca es similar a la negra, pero la gema no está rellena. Y esta blanca se dice que dura dos tiempos. Recordemos que ese tiempo es una medida relativa. Aquí hemos empleado recursos mnemotécnicos. Entonces, para la blanca vamos a emplear un recurso mnemotécnico, una palabra que vamos a decir la web. Y va a estar ligado, o sea, aquí en la mitad no nos callamos, ¿por qué? Porque es que la blanca dura dos tiempos, es decir, si llevamos un pulso de... Un, dos, tres, cuatro, decimos... Es decir, mantenemos ligado. Después ya vamos a dar las ligadoras, pero simplemente ligar acá el sonido significa que no debemos callarnos. No debemos apagar la voz. Entonces, una blanca, como dura dos tiempos, debe durar dos pulsos. Entonces diría... Cuando le digo esta E con esta E, ya entro al segundo tiempo. Es decir, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer esta blanca. Sol, la, si y la. Entonces, ¿aquí cómo leeríamos? Que sí, pero cuando le damos los nombres, damos a las notas que van. Aquí leeríamos... Tres, cuatro... Sol, la, si y la. Entonces, por ejemplo, cuando lo vayamos a hacer en la flauta, ¿cómo sería? Para leerlo sería... Cada figurita duraría dos tiempos. Si le llamo a un pulso... Si le llamo a un pulso... Es decir, cada figura dura dos tiempos. Entonces, midiendo de arriba hacia abajo el pulso... Un, dos, un, dos... Sol, la, si y la... Voy a agregarle dos negras al final... Para ver cómo cambia. Dos sol, ¿no? Esto es solo sol. Entonces nos quedaría... A este pulso. Tres, cuatro... Sol, la, si y la, sol, sol. Porque aquí ya son dos negras. Otra vez. Sol, la, si y la, sol, sol. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de leerlas blancas. Después las combinaremos con las figuras anteriores y las miraremos aplicadas a un ejercicio. Otra cosa que quiero es... Este método se lo aprendí a un profesor que se llama Fernando Villamizar. Entonces, pues quiero darle el crédito. Quiero darle las gracias al profesor. Por este método. Esta mnemoternis, con estas palabras. La estoy usando del método que le aprendí. Entonces, para darle el crédito. Bueno, nos vemos en la siguiente ocasión.